Hoy de nuevo estamos en una de las cunas del baloncesto español, el estadio de Magariño, sede del Movistar Estudiantes. Y dentro nos está esperando Javier Beira, uno de los hombres claves del equipo que ya fue internacional con la selección española y campeón del mundo y quien recientemente ha estado utilizando la bomba diamagnética CTU Mega 20 con su fisioterapeuta Oscar Otín para tratar una lesión. Así que sin esperar un segundo más, vamos dentro y que nos cuenten cuál ha sido su experiencia. ¡Dentro vídeo! Bueno Javier, recientemente has estado lesionado y has estado utilizando la bomba diamagnética CTU Mega 20 para tratar precisamente esta lesión. ¿Qué te pasa exactamente y cómo ha sido tu evolución? ¿Qué has sentido? Bueno, hace más o menos un mes tuve una rotura en el gemelo interno y en las primeras pruebas, en la resonancia y en la ecografía, no se veía muy bien el tamaño porque había bastante sangre, el hematoma, pero bueno, poco a poco con el tratamiento la cosa ha ido mejorando y en las últimas pruebas, pues la doctora estaba sorprendida de cómo se había absorbido todo el líquido y se podía ver mucho mejor la cicatriz, cómo iba evolucionando y cómo me ha permitido empezar con menos dolor o con menos miedo a la recaída. Muy bien. ¿Preparado ya para volver a empezar a jugar? Sí, ya me queda muy poquito, esperemos que esta semana pueda llegar y si no, pues en 5 días más, pero ya en los últimos días de la recuperación. Pues que siga evolucionando exitosamente esa lesión y muchísima suerte. Muchas gracias. ¡Nos vemos! Bueno, Óscar, otra vez utilizando la bomba diamagnética CT Omega 20 y en este caso Javier Beirán, otro jugador distinto. ¿Qué ha sucedido y cómo está siendo la evolución? Sí, sí, efectivamente es otro caso distinto, totalmente distinto respecto a Lucas, que era más una cuestión articular. En este caso es una lesión muscular. Hemos tenido la fortuna de poder utilizar la bomba diamagnética prácticamente desde el inicio de la lesión hasta ahora en casi la resolución de la misma. Y bueno, la verdad es que hemos tenido muy buenas sensaciones porque sobre todo la evolución del sangrado, el drenaje de este líquido generado por la lesión, ya te digo, desde el minuto uno hasta el final, con seguimientos periódicos, con la ecografía, hemos visto que ha resultado muy bien. Estamos especialmente contentos con este efecto de la bomba diamagnética. En cuanto a la cicatrización, ¿cómo has visto que ha sido la evolución? El hecho de que drene mejor favorece la cicatrización, impide que se generen una serie de elementos que no son interesantes, miocitos osificantes y demás. Eso favorece un buen drenaje, favorece la cicatrización. Hay que añadir tratamientos, movilidad, ejercicios, por supuesto específicos, pero complementa muy bien, en este caso especialmente en las lesiones musculares, yo creo. Pues qué buenas noticias, ¿cómo ves al jugador? ¿Preparado para volver a disputar? Sí, 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 tenemos que pasar todavía algunos test, pero sí, sí, siempre están preparados, dispuestos a lo antes posible. Bueno, pues me alegro muchísimo de la evolución, vais primeros en la liga, así que muchísima suerte en las próximas competiciones. Muchísimas gracias. Gracias.